El catálogo de servicios sociales de Castilla y León se actualiza para incorporar 19 nuevas prestaciones, 10 de ellas dirigidas a víctimas de violencia machista y mejorar otras 24 ya existentes. Así lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, momentos antes de presidir un consejo de dirección abierto en León. Somos una de las pocas comunidades autónomas que tiene este catálogo de servicios sociales y la única que ha hecho una evaluación del catálogo después de tres años y que además nos permite hoy anunciar que vamos a ampliar este catálogo de servicios sociales hasta las 128 prestaciones con el fin de llegar a más personas y llegar más y mejor a las necesidades que las personas tienen. El objetivo es con el nuevo catálogo es llegar a unas 575.000 usuarios, esto quiere decir que casi un 6% más que con el anterior. Alicia García también ha aprovechado este encuentro con la sociedad civil para hacer balance de las actuaciones de su consejería en esta legislatura. Quiero destacar que a lo largo de esta legislatura son ya casi o más de 50 acuerdos y convenios los que hemos firmado desde la propia consejería, hemos impulsado 11 planes y estrategias y además también hemos aprobado 5 leyes. Desde el inicio de la legislatura el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha crecido en más de 165 millones. Las prestaciones se han incrementado un 7,7%, es decir, en 2018 se han concedido 111.000 prestaciones más que al principio de la legislatura hasta llegar al millón y medio de prestaciones en todo el año completo.